Buena corrida de Coagliata, se viene el 25 al medio, vino para Mendes, dejó para Rivero y lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Wondo Rivero, el 32 y el corpulento Rivero, adentro del área, todo nace de las gambetas de Coagliata, como si fuera el potrero jugando acá nomás en la calle del Prado, ahí donde las hojas de los árboles empiezan a dibujar la primavera, ahí empezó a jugar Coagliata creando en su cabeza y después con las piernas iba pinceleando de un lado y hacia el otro, muy bien Coagliata, la puso al medio para Mendes, nada egoísta uno de los delanteros, lo vio al otro solo y Rivero sacudió bajo la pelota ante las piernas del arquero Nicola Pérez y cuando era todo de progreso, sí, todo vencido del gaucho, este Wondar de Carreño mostró la hilacha en 8 minutos 40 del primer tiempo, pasó a ganar el bohemio y es puntero de la serie, Wondar es uno, progreso cero. Había terminado de decir que Wondar no la agarraba en la mitad de la cancha, que iba a corregir Carreño, no hubo tiempo de corregir nada, porque en la misma jugada la pelota vino hacia Coagliata, por favor, qué pintura, qué jugada de Coagliata, qué capacidad, qué inteligencia, qué guapo, cómo se fue con la pelota, dos toques al medio y apareció el grandote Rivero, qué bien la metió, está ganando Wondar, un golazo, tres toques, notable, en un partido que sale abierto, lindo, pero progreso salió a quedarse con el trámite del encuentro, dos veces había llegado, Wondar en la primera, tres toques, Coagliata notable, Rivero adentro, gana el bohemio. Hábitat vacío, la vida más fácil. La pelota la tiene Wondar, arranca sobre la izquierda, viene a buscarla, el jugador Coagliata, hizo una gran jugada para el gol del argentino Rivero, Coagliata cambia de frente, la pone a la derecha, viene por aquel lado izquierdo y quedó tiros para Beglio, bien abierto como un puntero, se frena Beglio con la pelota atradita, el botín zurdo, ahora el atol derecho, juega atrás, viene Araujo de frente, Araujo la tiró muy bien a la derecha, y se le fue debajo del botín, al jugador izquierdo, la termina sacándolo Freda, va a saltar y a ganar otra vez Araujo con la cabeza, se jugó, al medio de la pelota, viene para Colombino, Colombino dejando cerquita para el Cobalco, otra vez para Araujo, Araujo jugando para la zurda, viene para Torres, arranca y se planta en campo, amigo, levanta Torres, va para Rivero, Peinó, va para Méndez, puede venir, pisa al área, va Méndez, viene, lo grito, lo grito, lo grito, Chapo Nicola Pérez, entró Beglio, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Wonders, el colo, Brunito Beglio, después de la jugada personal de Mauro Méndez, donde lo cerraron justito, y después de el arquero, que como gato entre la leña, trataba de sacar los pelotazos que le mandaban, primero Mauro Méndez, le rompió las manos, le quemó los guantes a Nicola Pérez, en el rebote venía preso el gol, el colo Beglio, que estaba haciendo buen partido allá por derecha, la aparición en media hora, jugando de nuevo el 16, y a los 27 de este primer tiempo, Wonders empieza a abrazarse a la punta de la serie, ¿quién lo baja el bohemio? ¡Gana 2 a 0! Ha mandado el técnico a meter pelotas por arriba para en tres cuartos, ahí delante de los zagueros, bajar a balones, qué bien lo hace el argentino, es muy alto además, cabecea bien, se la metió a Méndez, Méndez estuvo dos veces para convertir en una a la otra vano, derivó a Beglio, la metió notable, con rebote y todo adentro, un golazo, gana bien Wonders por dos goles contra cero, el partido era complejo al inicio, Wonders después se adueñó del trámite, es mucho más ofensivo, y bueno, ya ha acertado en el arco de enfrente con dos jugadas de alta factura en cuanto a materia ofensiva. Gana Wonders, 2 a 0 antes de la media hora, y bueno, salvo que pase algo que no está pensado. Hábitat, hacemos la vida más fácil, 75-75. Ahí la final que corresponde a Progreso, ha sido más en el segundo tiempo, le falta el puntillazo final, el gol para ponerse en partido, Wonders maneja el resultado, gana 2 a 0, la pelota viene a la punta derecha, a correr por aquel lado viene Vidal, Vidal levanta al centro, carga Silva, y quién la saca otra vez, a el Coa, resta con golpe de cabeza, vuelve a tomar Viega, de Viega por la izquierda para Nahuel Roldán, pica, corre, mete, se frena ahora, hace un rodeo, punto muerto, va a jugar la pelota en área, viene bien servido el centro, y otra vez a el Coa, la sacó de vuelta el Coa, va saltando Rivero, pone bien el cuerpo el argentino, cubre entre dos, ganó muy bien Rivero, Rivero, Martínez, Martínez, muy bueno para Cualieta, se va en el segundo para Rivero, para Gorilo, grito, va Rivero, el argentino, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, es el correntino, otra vez el argentino, Hernán Rivero, pero anda a abrazarlo a Coagliata, no fue egoísta, gran paso de Santiago Martínez, que limpió jugada con una cachetada, un paso en profundidad, quedó mal parado y expuesto, este progreso que se lo llevaba puesto Wunder, pero el bohemio agazapado y con el puñal abajo del poncho, así lo esperó, Coagliata lo vio ir de cara al gol al argentino, definió de cachetada, bárbaro sobre el palo izquierdo y cuando quedan 20 minutos, liquida la noche Wunder, va a ganar y va a ser puntero, que noche del rocedal, Wunder 3, progreso 0. Qué golazo del argentino Rivero, qué buena pelota, Roma Martínez, como dijo el coro, se la dio a Coagliata, no fue nada egoísta, un solo zaguero de progreso por el medio, qué mal parado quedó este equipo, está muy mal tácticamente progreso, empuja nada más, individualidades, bueno, muy mal parado y llegó por el medio Rivero, que vio, aprontó, recibió, aprontó, remató y bueno, decretó el tercero. Este partido está liquidado desde los 28 minutos del primer tiempo, se los dije, ¿verdad? Y está liquidado desde entonces. Todo lo que podía venir después es lo que Wunder si hiciera y si progreso podía, aunque sea achicar, no pudo nunca achicar. Está muy mal parado en la cancha desde que comenzó el partido y Wunder se anotó el primero y acá van a pasar más cosas porque Wunder se estudió a Moabra. ¡Hábitamos, hacemos la vida más fácil! Gracias por ver el vídeo!